Pensamos que hay que rechazar cualquier tipo de amenaza sobre cualquier persona que represente la institucionalidad. Si bien es el presidente de la república, un magistrado de alta corte, un congresista, bien sea de coalición de gobierno o de la oposición, en este caso se trata del fiscal general de la nación, que es el titular de la acción penal en Colombia. El país, a lo largo de los años, ha visto cómo se ha cegado la vida de mentes y de nombres muy importantes para la democracia colombiana. Se los llevó en narcotráfico, los asesinó y en muchas ocasiones a muchos de esos hombres por la contienda política les menospreciaron que tuvieran ese tipo de amenazas. Yo creo que en este momento yo sí no voy a permitirme un paso por el Congreso frente a un hecho tan grave y no hacer una manifestación desde esta comisión primera, donde se van a tener que dar los debates. Esperaríamos sobre temas tan sensibles como la humanización carcelaria o el sometimiento, o las reglas y marcos jurídicos que tendrán que avanzarse seguramente para esa eventual negociación con el ELN. Quienes estemos del lado de la legalidad, un regreso, el rechazo, sino también y principal o en manera principal del Gobierno Nacional, que hasta esta hora que hago esta constancia, nada ha dicho ante semejante hecho tan grave. Muchas gracias.